El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Jesús estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Y doscientos denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, Y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, Se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, Llenaron doce canastos. Entonces, la gente al ver el signo que Jesús había hecho, decía, Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, Se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es el Mesías. Él presentó todas las credenciales de Mesías. Y lo encontramos aquí haciendo un gran signo. Jesucristo va a revelarse como el pan, el pan vivo bajado del cielo. Aquel que puede saciar, que puede nutrir el corazón del ser humano. Jesús primeramente enseña a la multitud y después la va a alimentar. Están en despoblado. Es imposible poder comprar pan para cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús pregunta, ¿Cómo podrían hacerlo? Y es Andrés el que tiene la respuesta. Dice que hay un muchacho que tiene cinco panes y dos pescados. De seguro que se lo mandaron pedir. Jesús a través de estos pocos elementos hará un gran milagro, hará un gran signo. Aquel muchacho de seguro que tiene que desprenderse de sus pocos panes y peces para ponerlo al servicio de toda aquella gente, de toda aquella multitud. Jesús manda a traer esos panes, esos peces, los bendice y comienza a repartirlos. Se da el milagro de la multiplicación. Porque para Dios nada hay imposibles. Basta que nos confiemos a Él y Él hará no solamente en lo que respecta a la multiplicación, sino en cualquier situación, en la curación, en la liberación, en la provisión, en cualquier circunstancia que tú tengas. En esta vida hemos de abandonarnos en las manos de Dios para Dios nada hay imposibles. Dios sobrará de maneras misteriosas que tú y yo no conocemos. Dios se manifestará. Dios intervendrá como lo hizo en esta ocasión. ni cómo imaginar dónde comprar, dónde conseguir, cómo abastecerse para darle de comer a aquella gran multitud. Jesús lo hizo con cinco panes, dos peces, con una bendición, con fe, con el desprendimiento de aquel joven que fue capaz de poner al servicio de los demás lo poco que él tenía. Así también hagamos nosotros, hermanos, pongamos lo que tengamos, nos angustiemos, no nos desesperemos, pongamos en Dios nuestra necesidad y hagamos lo que está de nuestra parte. De seguro que Él, Jesús, obrará, intervendrá porque la fe no defrauda, la fe nunca falla en lugar de estar murmurando, maldiciendo, quejándonos y demás. Ponte a confiar, ponte a hacer lo que tú tú sí puedes hacer y déjalo en las manos de Dios, de seguro que Él se manifestará de maneras que ni imaginas ni piensas porque para Dios no hay nada, no hay nada imposible. Dios lo puede todo, descansa en Él, espera en Él, Él se manifestará. A Él interesas, a Él importas, Dios pondrá su mano y verás tu milagro manifestado. Amén. Continuemos, hermanos, con nuestra celebración.